Es un trastorno que generalmente se diagnostica desde la infancia, sin embargo, existen adultos que lo padecen y han crecido sin saberlo o sin ser tratados. Entre los síntomas están la hiperactividad, impulsividad o desatención. Actualmente existen estudios tanto de laboratorio como de gabinete para poder proporcionarnos este diagnóstico que van desde resonancias magnéticas, lo que es electroencefalograma y algunas otras escalas, tanto neuropsicológicas como psicológicas. A decir del especialista, los síntomas no desaparecen cuando el niño crece, siguen ahí en menor frecuencia e intensidad, pero causando problemas en el desarrollo del adulto en su medio social, afectando sus emociones y, por lo tanto, su proyecto de vida. El área comprometida, uno, es el de las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque existe una desadaptación al entorno, ya que como parte del trastorno de TDA, la parte de impulsividad y desatención se hace más visible en los adultos más que la hiperactividad. Que el adulto no sepa relacionarse con los demás, que emita respuestas a lo mejor un poco fuera de lugar, que a lo mejor no se sienta adaptado al medio y que entonces la respuesta que va a obtener el adulto es de rechazo. El déficit de atención e hiperactividad en los adultos, al igual que en los menores de edad, requiere de atención multidisciplinaria personalizada de manos de expertos, ya que en ocasiones es necesario el uso de fármacos. En México, el diagnóstico en la infancia ha crecido, pero no en el sector adulto. Afrontar el trastorno requiere de la ayuda de quienes rodean al paciente y una manera de hacerlo es informándose y capacitándose en el tema. En breve, la especialista realizará un taller enfocado a padres de familia y docentes. Que básicamente cubre esta necesidad de poder sensibilizarnos como sociedad y saber identificar estos síntomas tanto en niños como en adultos. ¿Por qué? Porque también es importante saber con qué tipo de personas estamos conviviendo y saber integrarlas. Pueden visitar la página de Facebook, Aprender es Transformar, diagonal, psicóloga Karina Martínez, o comunicarse al 961-24-896-19. Conocer más sobre el déficit de atención e hiperactividad se traduce en ayudar a quienes la padecen, dándoles herramientas para enfrentarlo en el área laboral como en la personal afectiva. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, Ties Noticias. ¡Gracias!